me amo y te amo del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio cuántas veces te dices que te amas o nunca te lo has dicho le dices te amo muchas veces a otras personas revisa y reflexiona date el permiso la primera persona que tengo que amar es a mí mismo y eso no es egoísmo es una caricia a mi autoestima todo en equilibrio has leído o escuchado ama a tu prójimo como a ti mismo nos has enseñado una y otra vez ama a tu prójimo y nos han recalcado ama a tu prójimo y obvian lo más importante de la frase a ti como a ti mismo yo acostumbro a decir amo tanto como a mí misma me refuerzo cada vez con esa frase porque no puedo amar a nadie si no me amo a mí misma esto es demasiado bello es hermoso sí que lo es ama a tu prójimo como a ti mismo amo tanto como a mí misma en mis relaciones de familia amistades conocidos laborales y sobre todo en mi relación con la fuente la fuente de poder que es dios todopoderoso tengo claro que el amor empieza por mí cuando cuido mi alimentación mi aspecto físico mis pensamientos lo que digo a mi favor o para corregirme lo que me hago a mí o hago a otros lo que me doy permiso de sentir y experimentar eso es amor propio siempre contacto con la sensación que me genera ya que más tarde eso se convertirá en una emoción y que luego se transformará en un sentimiento una forma de trabajar el amor propio es cambiando la percepción de nosotros mismos siendo más flexible y con apertura a la renovación a la transformación y si profundizo aún más somos uno somos células del padre de una misma fuente la fuente de todo lo que es me amo y te amo entonces si me amo te estoy amando si me amo estoy amando a mis hijos mi esposo mi esposa o tu pareja tus padres tus amistades a tu jefe que hermoso ¿verdad? que hermoso es amarnos a nosotros mismos somos uno